Muy buenas noches, es un tema muy especial hoy que tiene que ver con el municipio y quería empezar diciendo que la justicia es quien determina las cosas las leyes están pero están dadas a la interpretación la justicia es quien determina la veracidad de las cosas y es sobre un tema que está pasando en nuestro municipio donde escuché a un pastor que fue candidato presidencial hablar de un tema un poco complejo y es el pastor Carlos Peña que creo que se montó en una ola y empezó a atacar a una persona a la que yo le tengo mucho aprecio que no digo que sea un excelente ser humano porque no puedo determinarlo yo eso lo va a determinar quien observe y a quien él y quien se vincule a él o se desvincule pero quiero hablar con lo que hablé de pruebas el amigo Jan Klopp como lo conocemos tiene un problema con una iglesia evangélica me parece una situación una situación construyeron una iglesia evangélica en un terreno de su propiedad por eso hablé de pruebas chamo yo quiero que tú me vayas presentando no las cédulas sino las imágenes que te envié una por una ir detallando ciertas cosas sin sonido donde el amigo Jan Klopp muestra pruebas de que un terreno que se encuentra miren ahí están sellando los terrenos puede ir pasando chamo se continúa ese es un abogado notario donde están las documentaciones que estamos presta mostrarla puede seguir pasando chamo estos son papeles que tienen que ver con el mismo terreno miren donde están esa es la oficina de abogado inmobiliaria donde todo este estos terrenos ven aquí chamo pertenecen al patrimonio de Jan Klopp como lo conocemos y mostró toda su documentación una cosa es señores lo que tú tengas como carácter humano y otra cosa es lo que lo que sea legítimo lo que son las leyes lo que es la justicia y lo que lo que es de propiedad personal el pastor carlos peña y el pastor dueño de la iglesia no han mostrado ciencia pedro martínez se llama el pastor el pastor pedro martínez no han mostrado un papelito de una sopita de la magui que eran amarillos un papelito de eso no han mostrado y yo creo que aquí y más cuando se trate en asuntos de terrenos debemos ser serios y claros más en nuestro municipio porque a mí no se me puede antojar ir a hacer una casa ahí en la plaza de la bandera ni en un terreno que tenga digna Chávez ni usted hermano la ciencia no es imposible yo te lo vendo entonces tú me hablabas de una situación de que tuvo otro pastor que construyó era tú que me decías sí con en un terreno de un tío mío ok y que ganó el tío tuyo la lista sí sí porque que se acostumbra no tenía un papelito magui como tú dices a utilizar el buen nombre de la iglesia para hacer este tipo de cosas para robar mal hechas no voy a utilizar ese término otra de las cosas que dicen los que lo que se expresa mal de mi amigo Jean-Claude es que él es haitiano es claro que Jean-Claude es de descendencia haitiana yo creo que tú me muestras en la cédula de Jean-Claude ese es su nombre Luguel Gassili Guilier pero ponte una cédula dominicana de que nació en República Dominicana y es de ascendencia haitiana yo creo que tú me muestres la otra cédula que yo te mandé y lo voy a utilizar en términos personales por eso lo quiero explicar así muéstrame la otra por favor hermano aquí se juega mucho esa es mi cédula yo me llamo Carlos Manzueta Manzueta verdad quítala chamo entonces yo también soy haitiano porque soy negro Jean-Claude ponte una cédula totalmente igual que la cédula que yo tengo que él es de ascendencia haitiana y mis padres son dominicanos muestra una imagen que yo te envié chamo de unos peloteros mira a ver si tú me la encuentras por ahí miren aquí jugamos mucho este tipo de cosas todos esos peloteros son de ascendencia haitiana pero que que te digo dominicanos porque tuvieron éxito en la grande liga llévatelo chamo lo muestran como no fulano ya no haitiano ya no haitiano ya dominicano ahora Jean-Claude un tipo que ha sido exitoso en los negocios aquí en en nuestro municipio en República Dominicana tiene unos cuantos enemigos políticos que le quieren hacer un daño y lo tienen en observación ¿por qué? porque le cae mal a mucha gente a mí me cae bien entonces yo quiero ser claro en este punto Jean-Claude es un dominicano de ascendencia haitiana y oigo que están como poniendo ese racismo en eso y ese clasismo el haitiano con el problema con la iglesia y que es presidente del PRM es vicepresidente del PRM y porta una cédula igual que yo los dominicanos se sienten a veces muy orgullosos cuando le dan una nacionalidad extranjera en Estados Unidos en Europa en España muestran ah no yo soy nacional norteamericano ahora cuando una persona obtiene la nacionalidad dominicana debemos tenerle el mismo respeto ya para finalizar y dejar este tema hasta aquí no creo que se debió politizar esa parte y creo que si se le puede buscar cerca a esas personas un terreno y que el estado el ayuntamiento pueda colaborar para que ellos tengan sus instalaciones se podría hacer pero no bajo un terreno privado no bajo un terreno privado porque en los países debe haber leyes y con eso cierro mi comentario es una realidad eso porque ellos debieron mostrar un papelito o sea ok hicieron la iglesia pero que papel tienen a quien le compraron eso y eso está mal y un tío vivió eso mismo él tenía su solar y le construyeron una iglesia ahí hermano aquí las invasiones son el pan nuestro de cada día tú tienes un terreno van y te lo invaden y tú eres que tienes que buscar la fuerza pública a ti te matan hasta por un un solar de tu propiedad gracias a Dios que en esta ocasión fue un evangélico que hace la invasión y no nos vimos en esa situación el pastor le dijo no le dijo el fiscal no pero fiscal aquí todo todo el mundo tiene terreno es por invasión y entonces el fiscal le dijo no pero ahí en la chucha con 27 del otro lado del bingo el casino hay un terreno de cojo lo que es dobbichini si lo va a coger la chucha